Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy en este vídeo les voy a enseñar a preparar este delicioso pan de muerto. Lo primero que vamos a hacer es pintar el azúcar que va a llevar en la parte de arriba el pan que el día de hoy vamos a realizar. Vamos a utilizar 80 gramos de azúcar estándar, una cucharadita cafetera de alcohol etílico. Este tipo de alcohol es el que se puede consumir, no es el alcohol que es para curación de ese no. Vamos a utilizar también colorante vegetal en gel. Yo tengo este que es rosa claro. Vamos a comenzar mezclando el colorante vegetal con el alcohol. Aquí voy a comenzar agregando unas 6 gotas de colorante vegetal. Después vamos a comenzar a mezclar el colorante con el alcohol. Yo voy a agregar otras 6 gotitas de colorante. Vamos a seguir mezclando. Yo estoy utilizando colorante vegetal en gel pero te puede servir también colorante vegetal en polvo o el otro que es en líquido. Cualquiera te puede servir. Enseguida esta mezcla la vamos a agregar al azúcar y vamos a revolver para pintar muy bien todo el azúcar. Una vez que esta azúcar ya se ha pintado vamos a dejarla en un lugar para que se seque. A mí me gusta llevarla directamente al sol porque de esta manera se seca más rápido pero lo puedes hacer a la sombra. Te va a llevar un poquito más de tiempo pero también se puede. Vamos a dejar el azúcar hasta que se seque. Durante este tiempo te recomiendo que vayas moviendo de vez en cuando. Vamos a utilizar también 500 gramos de harina de trigo, 250 mililitros de agua templada, 120 gramos de azúcar, 50 mililitros de aceite vegetal o puedes utilizar 50 gramos de manteca de cerdo, un cuarto de cucharadita de sal y 11 gramos de levadura seca. A la harina de trigo vamos a agregar la sal, agregamos la levadura y el azúcar. Enseguida vamos a revolver muy bien estos ingredientes. Después de revolver estos ingredientes por unos 30 segundos enseguida vamos a agregar el aceite vegetal o puedes agregar la manteca de cerdo, depende lo que estés utilizando. También vamos a agregar en este momento el agua. Voy a comenzar amasando esta masa con esta palita de madera que estoy utilizando pero posteriormente va a ser necesario hacerlo con las manos y vamos a buscar alguna superficie firme que nos permita trabajar muy bien esta masa. Ya que ya no se ven nada de restos de la harina vamos a pasar a trabajar esta masa en la mesa de trabajo. De esta manera es como vamos a ir trabajando esta masa. Necesitamos trabajarla por aproximadamente unos 30 minutos. Después de 30 minutos que llevo trabajando la masa y en este momento esta masa ya está lista. Nos vamos a dar cuenta de que esta masa ya está lista una vez que ya no se pega para nada a las manos y tiene una textura muy lisa. Lo que vamos a hacer ahora es engrasar un poco esta masa y la vamos a dejar reposar durante 15 minutos. Puedes engrasarla con aceite vegetal o con manteca de cerdo y la vamos a cubrir con un plástico limpio. Mientras dejamos reposando la masa podemos ir preparando las charolas donde vamos a hornear el pan. Estas charolas las vamos a preparar agregando un poco de aceite vegetal o pueden agregar manteca de cerdo. Voy a agregar el aceite vegetal aquí en la charola donde voy a hornear. Vamos a engrasar muy bien por todos lados la charola. Después de que he puesto el aceite a esta charola enseguida voy a colocar un trozo de papel encerado. Y aquí ya tengo la masa. En este momento ya la masa ha duplicado su volumen. Enseguida vamos a pasar nuevamente esta masa a la mesa de trabajo. En esta ocasión yo voy a sacar 6 porciones pero ustedes pueden sacar las porciones del tamaño que ustedes gusten. Y dependiendo del tamaño que saquen las porciones van a ser el número de piezas que les van a salir. Luego vamos a irle dando forma. En esta ocasión yo voy a ir haciendo unas muñequitas. ¡Gracias! 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 Enseguida vamos a irlas colocando en las charolas que ya tenemos listas. ... Música Al momento de ir colocando estas piezas de pan en las charolas, necesitamos dejar un espacio entre uno y otro porque estas piezas de pan las vamos a dejar reposar por un rato más y va a aumentar su tamaño. Lo siguiente que vamos a hacer es engrasar ligeramente cada pieza de pan que hemos formado. Con una brochita vamos a ir barnizando ligeramente para que mientras dejemos reposar estas piezas de pan no se resequen. Ahora lo que vamos a hacer es dejar reposar el pan hasta que duplique o triplique su volumen. Después de una hora que he dejado reposar el pan, en este momento ya está listo para llevarlo al horno. En este momento el horno ya lo tengo precalentando a 220 grados centígrados. Lo vamos a poner a precalentar 10 minutos antes de meter las charolas. Antes de llevar estas charolas al horno vamos a barnizar un poquito con aceite vegetal o con manteca de cerdo. Y después de hacer esto vamos a agregar el azúcar. El azúcar que pintamos en un principio es en este momento cuando lo vamos a estar utilizando. Enseguida estas charolas ya estarán listas para llevarlas al horno. Y después de 15 minutos que dejé este pan dentro del horno, en este momento ya lo he retirado, ya está listo. Después de que lo retiremos del horno vamos a esperar unos 5 minutos a que se enfríe un poco. Y después vamos a retirarlo de la charola. Y miren, así es como nos va a quedar este pan de la parte de abajo. Está muy suave, este pan tiene un aroma delicioso. Ahora mismo voy a partir una pieza de pan para que ustedes vean cómo queda de la parte de adentro. Este pan queda suavecito, está muy delicioso. Es una receta para preparar un rico pan de muerto de una manera muy fácil y que necesitamos muy poquitos ingredientes. Espero que esta receta te animes a prepararla y que este pan te sea de tu agrado. Gracias a todos, mi nombre es Eldahi y los espero en un siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.